www.eldeportivo.com.co América de Cali necesita jugadores nuevos para lo que será el próximo semestre pensando en ahora sí, por fin, figurar en el fútbol colombiano y volver a torneo internacional por eso me permito sugerir algunos candidatos que podrían ser buenas alternativas para el conjunto escarlata lo más importante, no se necesita portero pero no estoy hablando de la continuidad de Carlos Bejarano, por supuesto que no tiene que salir pero ya de la América de Cali está Neto Volpi, propiedad de la América y que está en el Deportivo Pasto teniendo una gran temporada y por supuesto está Arleth Cadavid que tuvo un gran primer semestre con el equipo Vallecaucano por otro lado se necesita un lateral derecho y el mejor candidato es Gilberto El Alcatraz García tiene buen recorrido, tiene mucha experiencia y sabemos que tiene condiciones técnicas envidables además está un jugador que no está siendo muy querido en ese equipo pero que todos sabemos que es un gran jugador hablo de Juan Daniel Roa, ¿por qué no? pensar en que podría llegar a la América para brindar una mano en la mitad de la cancha otro jugador que necesita a la América es un delantero tras la salida de Aristegueta sonó por ahí Michael Rangel y no estaría mal que llegue pero se necesita un delantero de peso es el momento de pensar en darle la oportunidad a Hugo Rodallega ha dicho siempre que quiere llegar a la América ahora queda libre en 30 de junio cuando se termina su contrato en Turquía y por qué no hacer el esfuerzo económico para que por fin llegue a cumplir el sueño que ha tenido desde niño que es vestir la camiseta de la América de Cali vivimos el deporte como más te gusta los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más disponible para Android y iOS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!